¿Conoces cuáles son las carreras del futuro? Tal vez en estos momentos no puedes contestar esta pregunta, pero sí tenés la oportunidad de conocer un poco más de la Universidad Fidelitas, que te ayudará a impulsar tu ingenio preparándote para el mercado laboral con la mejor excelencia académica en carreras de ingenierías, ciencias económicas y ciencias sociales. Desde hace más de 40 años, la Universidad Fidelitas viene haciendo historia, siendo reconocida como la mejor imprivada en ingenierías. Tenemos más de 14 carreras, de las cuales 6 están acreditadas por el SINAES en Campus San Pedro. Con esto, nos comprometemos a garantizar un continuo mejoramiento de la calidad académica. Fidelitas te ofrece 8 de las 10 carreras con más oferta laboral según el ranking realizado por CINDE. Además, cuenta con más de 20 técnicos y cursos libres, con los cuales puedes aprender de una forma eficaz, que te ayudarán a fortalecer tus habilidades profesionales. Tendrás la oportunidad de estudiar en dos campus modernos, ubicados en San Pedro y Heredia, los cuales cuentan con 39 laboratorios construidos con alta tecnología. Podrás elegir distintas opciones de horarios, ya sean diurnos, nocturnos e inclusive fines de semana. Ponemos a tu disposición beneficios especiales tales como becas y promociones. Además, pregunta por las opciones de financiamiento. Somos una universidad solidaria y comprometida con el medio ambiente, por lo que podés ser parte de prácticas de cooperación al desarrollo de las comunidades más necesitadas. La UTI ofrece gran variedad de servicios de calidad que abarcan todos los aspectos de la vida universitaria. El Departamento de Vida Estudiantil te brinda orientación vocacional, acompañamiento en la experiencia universitaria y actividades pensadas para vos. La decisión de tu futuro está en tus manos. Creemos en el poder del ingenio. Te impulsamos a lograr tus objetivos y alcanzar tus sueños en la Universidad Fidelitas.